Misión de amor No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Excelente! ¡Bien pensado! Es hora de irnos. Da que no he de go... Quiero que hables español. ¡Por favor, papá, no me hagas hacer esto! Entiendo, tienes miedo. Has hecho mucho por mí. No he hecho nada que un padre no deba hacer. Todos estos años, he soñado... que seas igual a los otros niños. Por favor, papá, ¿puedo usar mi sombrero? No te preocupes. Los doctores en Shanghái se van a encargar de nosotros. Tu casas, ¿verdad? Tu casas, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,Speak! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos, hay que tomar un autobús. Se nos hizo tarde. Aquí hay demasiada gente. Aquí hay demasiada gente. Aquí hay demasiada gente. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Papá! ¿Se lo mataron? ¡Se lo mataron! ¡Señor Matthews! Katie, ¿qué pasa? ¿Qué se te ofrece? Vi los folletos que nos pasó hoy en la asesoría. ¿Te interesa el regalo del doctor? ¿Es así de triste? En realidad, da grandes recompensas. Pero mentiría si dijera que no hay momentos tristes. En China, la última vez, después de llegar, bajé al vestíbulo y vi a un padre y a su hija adolescente. Fueron a buscar al doctor, pero todos se habían ido. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están todos? Se fueron. ¿Usted es doctor? Soy maestro. Los doctores se fueron a casa. Se había lastimado el brazo en un horrible accidente. Su hija, que había esperado años la operación, tuvo que irse. Me rompió el corazón. ¿Qué pasó con ellos? Una enfermera esperaba que la llevaran al aeropuerto y vendó la mano del padre. ¿Qué pasó con ella? No lo sé. Tengo un tornillo flojo. Avísame qué decides. Bien. Piénsalo un poco más. Adiós. Adiós. ¿Dónde estabas? Hablando con el señor Matheus. ¿Sobre qué? ¿Estás molesto por algo? Sí. Te estuve esperando 15 minutos. Detente. Déjame bajar. Relájate. Relájate. No digas que me relaje. Odio que digas que me relaje. Oye, te esperé 15 minutos, ¿y ahora tú te enojas conmigo? Detente. Déjame bajar. ¿Qué? Katie, súbete. Katie, actúas como una niña. ¿Vas a caminar hasta tu casa? Por favor, súbete. ¿Te vas a subir o no? No, ya vete. No, ya vete. Oye, Katie. Sí. ¿Te llevo? No digas nada. ¿Qué haces? No sé cuál es el camino. Vivo por allá. Llévame a casa. Con gusto. Te digas que me relaje. ¿Me deshago de él? ¿De quién? Chris. Sí. Sí. Katie, ¿eres tú, mi amor? Sí, mamá. Katie. Te llamaré después. Lo haré. ¿Qué sucede? ¿Puedes esperar para hablar por teléfono? Sí. Si es Chris, no abras la puerta. ¿Qué sucede? ¡Nada! ¡No abras la puerta! ¡No me hables así, Katie! ¡Mamá! ¿Qué es lo que pasa, Chris? ¿Tú quién eres? Beth. Beth. ¿Está Katie? Hola, Chris. Hola, señora Nelson. ¡Que se vaya! ¿Quién? Katie. Hola, usito. Ve a casa, Chris. Levántate de ahí. ¿Se fue? No lo sé, Katie. Yo tampoco. ¡Vete! Creo que esa puede ser una buena idea. Beth. Beth. Gracias por traerme. Fue un placer. ¿Se te ofrece algo antes de irte? No. No gracias, señora Nelson. Claro. Adiós. Adiós, Dave. Adiós, Dave. Acércate otra vez, y te voy a patear el trasero. ¿Qué está sucediendo, Katie? ¿Cómo sabes cuando te enamoras? ¿Estás pensando en lo que quisieras experimentar con Chris? ¡Mamá! ¡Qué bien que me hagas estas preguntas! Es importante si lo vas a hacer, porque... Si crees que puedes y quieres experimentarlo con Chris, está bien que te ayude a responsabilizarte sobre eso. Todos tienen sexo. Entonces llegaste a esa conclusión. Todos tienen sexo y tú debes tenerlo. ¿Qué pasó hoy? ¿Y quién es Ted? Es un chico de la escuela. Chris y yo peleamos y Ted me trajo a casa. ¿Por qué pelearon Chris y tú? Se enojó porque tuvo que esperarme unos minutos. ¿Estabas con Ted? ¿Por eso se enojó? ¡Mamá! Hablaba con el señor Matthews. Se enojó sin ninguna razón. Esperó unos minutos. ¡Qué problema! ¡Qué problema! De eso es de lo que estábamos hablando. ¡Guau! Empiezas a ver que no vale nada todo esto. ¡Qué melodramática! Eres muy especial, Katie. Y sé que cualquier decisión que tomes será la correcta. Tienes razón, ma. También tú. Haré una cita con el médico para ti. ¿Irás conmigo? ¿Quieres que vaya? Sí. Claro. Mi último día en la misión antes de partir. Me impresionó que el regalo del doctor cambiara tantas vidas tan rápido. Se requiere mucho valor para venir aquí. Dejar a un lado tu vida por algo nuevo. Nunca olvidaré a un padre que viajó desde Jinxi, un pequeño pueblo cerca de Shangai, con su hija adolescente, cuando los doctores y enfermeras se habían ido. De camino a la misión, tuvieron un horrible accidente. Él se lastimó un brazo, y su hija, que había esperado años una cirugía, se tuvo que ir. ¿Quién sabe cómo habrían cambiado sus vidas? Si fuera capaz de regresar un poco al tiempo, trataría de ayudarlos. Hola, papá. Hola. ¿Qué tal tu día? Excelente. Bien. ¿En serio? El mío no lo fue. Hola, amor. ¿Cómo es que ustedes dos pueden contar que se la pasaron tan bien mientras yo tengo que lidiar con el humor de cada uno? ¡Guau! Y no hagas eso. ¿Qué pasó hoy aquí? ¿Qué pasó hoy aquí? ¿Cómo te fue, Steven? ¿Sucedió algo interesante? ¿A qué hora se te ocurrió llegar anoche? Bridget, relájate. ¡No digas que me relaje! ¡Obvio que digas que me relaje! ¡Hablemos después de cenar! Está bien. Vamos a cenar. ¿Mmm? Ah. El silencio no arregla nada. Pues vamos a romperlo, si quieres. Ah, por favor. ¿Quieres olvidar eso? ¿Quieres que lo olvide? No puedo creer que sigas. Todos los días, apóntate. ¡Siempre no van a hacer eso frente a mí! Ah, qué bien. Mis padres están peleando. Mamá está enojada. Hola. Hola. Te llamo después. Mira, tu mamá... está alterada todo el tiempo. Anoche me equivoqué. Debí llamar. Lo sé. Oye. Ve esto. Sí, ¿qué es? Creo que debería hacer algo así. ¿Hacer qué? Involucrarme. Hmm. ¡Hey! ¡Tashi, ma! ¡Túruri, 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 ma! ¡Papá, cómo! Es difícil de imaginar. ¿Qué? Que la misma palabra tenga más de un significado. Puede pron... 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 pronon... ¿A un ama? Nunca. ¿Zion Pu? Nunca. Quisiera saber cómo es afuera. Podemos ver. Me refiero a más allá. No comprendo lo que dices, Shaolin. No sé cómo explicártelo con exactitud. No importa. Debes aprender a bailar. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Es divertido! Por favor. Inténtalo. Vamos. Pon la mano en mi hombro. Así. Relájate. Sí. Continuamos, ¿sí? ¿Sabes que a Katie le interesa el control natal? ¿Qué sientes respecto a eso? ¿Qué significa? ¿Que qué siento respecto a eso? ¿Por qué siempre quieres pelear? Di lo que tengas que decir. ¡Ya deja la psicología, Steven! Lo sé, estoy fuera de control. Pero ¿sabes cuánto me enoja que salgas y no nos llames? ¿Qué pasó anoche? ¿No pensaste en nosotras? ¿Qué parte de lo lamento es la que no entiendes? No puedes hablar conmigo. No, cuando estás así. Estuvo mal que no llamara, pero ya sabías con quién estaba y dónde estaba. Después tomamos unos tragos y ya sabes que a veces... ¡Todos actúan como unos estúpidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡A veces lo hacemos! ¿Ya he estado durmiendo con Chris? No, 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 no lo creo. ¿Qué sientes al respecto? No sigas. ¿Qué tiene de extraño? Te pregunté lo que sientes al respecto. Esto te es tan familiar, Steven. Cada vez que te pregunto sobre algo así, tú logras voltearlo hacia mí, como si fuera tu paciente. ¡Quiero que tú hables conmigo! Pero no soy un adolescente. Nunca he sido un adolescente. Probablemente estuvo bien que te preguntara. No hubiera ido conmigo. ¡No! ¡No! Es bastante normal que una adolescente pregunte a su madre sobre control natal. Porque ¿quién iba? ¿Quién le va? ¡Katy! ¿Cómo pudiste? Eres algo increíble. ¿Qué significa que soy algo increíble? ¡Es tu padre! Confía en ti. Muy bien. Tú estás fuera de control y eres muy injusta. ¡Ah, pues soy igual que tú! ¡Tú me traicionaste por completo y ahora yo soy la injusta! ¡Tú eres la injusta! ¿A dónde vas? No me mires así, papá. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste, mamá? Hola, Dr. Nelson. Cállate, Chris. Hola, Chris. ¿Qué tal? Cállate, Steven. Muy bien. Esto se ha puesto algo incómodo. ¿A dónde van a ir esta noche? Fuera. ¿Y eso qué significa? Que estaremos fuera. Tu madre te preguntó a dónde vas. Vamos a ir al cine, Dr. Nelson. Gracias, Chris. No lleguen muy tarde, ¿eh? Gracias, pa. ¿Me das 30 dólares? Que te diviertas. Gracias. ¿Qué? Detente. Ahora no. No quiero hacerlo en el auto. ¿Por qué sigues haciendo esto? Vámonos. ¿Al menos quieres ir a ver qué están haciendo los demás? ¿Para qué? ¿Quieres que todos sepan que estamos aquí? Oye, Katie. Sé que tenemos que ser responsables, pero he sido paciente. Tú sabes que he sido respetuoso. Es cierto. Eres paciente cuando tienes que esperarme afuera de la escuela unos minutos. Mamá hizo cita con un doctor para mí. ¿Quieres salir con otra? ¿Quieres salir con otra? He said life on the range is such a lonely life. Won't you pack your shawl, acquire a draw, and be a cowboy's wife. They marry, and their plans all carry. They're the little cowboy, and oh, what a kid. Why don't folks do like the cowboy and the senorita did. He said, don't send me back, back to that long prairie. I've got a saddle for two, for me and for you. Come right away with me. They headed for the church and wedded. For the little rancho. ¿Hay vaqueros en Norteamérica? Eso creo. Pero es una película vieja. Sería muy divertido ver un vaquero y montar a caballo. Sí. Es divertido, ¿no? Es bueno salir. Se conocieron cuando estaban haciendo esa película. Y tuvieron muchos hijos. La mayoría eran adoptados. Debe ser maravilloso tener una familia grande. ¿No me contestaste? No me contestaste. Por favor, entra. La casa está cerca. Estaré bien. Por favor, papá. Si no, ¿cómo conoceré a mi vaquero? Tal vez un rato. ¿Segura que vas a estar bien? Sí, estaré bien. ¿Segura? ¿Yup? ¿Yup? ¿Dóctor, voy a casa? ¿Jean? 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 Dísla. ¿Jean? 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 Hola, Jean Chacó. Jean. No, there's just a dying end there Where there used to be flames Oh, the kisses I remember No longer seemed to taste the same I can't tell you how it breaks my heart To realize we've grown apart Time for letting go Now we know we've lost our sins What do you think of what... Fingers Is a vanishing romance No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué estás escribiendo? Una carta al regalo del doctor. Estarán en Shanghái muy pronto. Eso es. Bueno. ¿Estás bien? Pau, a mi xa. Shaolin. Lo que pasó anoche no fue tu culpa. Deja de hacer eso, Shaolin. Debemos hablar de lo de anoche. Está bien. No hiciste nada malo. ¡Shaolin! 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 ¡Oh, ve aquí, oh, ve aquí, oh, ve aquí! Quiero... Quiero quedarme aquí. Sé leer. Te haré tu té. Hablaré. Hablaré en español. ¡Shaolin! Limpiaré la casa. ¡Shaolin! ¡Soy feliz aquí! ¡Soy feliz aquí! ¡Por favor, no hagas que me vaya! ¡No hagas que me vaya! Seré muy feliz si vives tu propia vida. Por favor, no envíes la carta. ¡Por favor, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No hiciste nada malo! ¡Nada pasó! Me voy a trabajar. Volveré luego. Podremos hablar. Sí, padre. ¡Sí, padre! ¡Soy feliz aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, creo que es bonito! ¡Pues entonces ponla! ¡No, ma! Me bajaré en dos segundos. Luego pondrás lo que quieras. ¡Ay, Katie! ¡Katy! ¡Mamá! ¿Entendiste todo lo que te dijo el doctor? Sí. No vayas a cometer errores. Toma la píldora cada mañana. Estuve ahí contigo. Y también se te va a limpiar la piel. Katie, no tengas miedo de decirme cualquier cosa, ¿sí? Me refiero a que siempre podemos decirnos lo que sea. ¿Comprendes, Katie? Sí. Sé de qué hablas. Bien. Me alegro. Y yo. No me des por mi lado. No te burles. No lo hago. No. Siempre ha sido genial. Bien. Adiós, mamá. Adiós. ¿Qué? ¿Qué de qué? Tienes cara de mi niña. Ya es una mujer ahora. Oye, ¿ya puedo cambiar la música? Sí. Muy buenos días a todos. Sábado en la mañana. ¡Qué gusto de verlos! No puedo creerlo. No saben lo que significa para mí. Claro. No tiene que ver con el hecho de que necesitan horas de servicio para graduarse. Ten. Hola, Katie. Ted, uno para ti. ¿Mamo shampoo? Ven. Toma este. Ahora llenen los cuestionarios. Y los muchachos que no entiendan las preguntas, tomen el tiempo que necesiten. Pueden preguntarle a las chicas. Adelante. ¿Ya viste quién está aquí? Sería de gran ayuda. ¡Ey! ¿Qué fue eso? El regalo del doctor necesita ayuda de todos. ¿Entienden? Necesita entrenadores, fondos, coordinadores y para los afortunados... ¡Ey! ¡Bárbara! Bárbara, hola. Para los afortunados que vayan al viaje, será una fantástica experiencia, se los prometo. Está bien. Creo que tal vez exagere, pero será una aventura. ¿Ted? Sí. Señor Matthews, ¿cuántas horas nos da para esto? Una hora, Ted. Solo una hora. Así que escriban su número de estudiante en el cuestionario y tal vez eso refresque mi memoria y puedan obtener el crédito que tanto merecen. Ted, ¿otra pregunta? Señor Matthews, ¿me presta un lápiz? Parece que Ted olvidó su lápiz. ¡Ted, toma! ¡Una lluvia de lápices para Ted! ¡Ted, va! Gracias. Chicos, es todo. Recuerden el número de solicitud. Venga. ¿Hay algún otro requerimiento además de presentarse? ¿A qué te refieres? ¿Hay que pasar una prueba o estar presentable o tener cualidades? Lo vas a hacer bien. Yo no. ¿Por qué preguntas? Por Ted. Es que, ¿permitirían a alguien como él ser el representante para el regalo del doctor? ¿Te refieres a estar en una misión? Sí, en una misión. No juzgues tan a la ligera. Ted es un chico interesante. Exentó tres clases. Tiene buen promedio. Ha hecho 300 horas de servicio a la comunidad. Es el único que no las necesita para graduarse. No lo sabía. Pues ya lo sabes. De cualquier forma, no me siento segura de poder hacerlo. Está bien. No pierdas puntos por cambiar de opinión. Quiero enseñarte algo. ¿Recuerdas la historia de la chica china y su papá, que no llegaron a tiempo para la operación? Sí. Este es su expediente. Quiero ver tu reacción. Si decides renunciar, escríbelo ahí. Muy bien. Gracias, señor Macios. Adiós. ¿Estás seguro de que no hay nadie? ¿Estás seguro de que no hay nadie? Eres increíble. ¿Eso crees? ¿Eso crees? Debemos esperar. ¿Qué? Creo que debemos esperar. No puedo creer que hagas esto. No estoy haciendo nada. Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Keithi? ¿Keithi? Hola. Hola. ¿Estás bien? Creo que no estoy lista. Pues no tienes que hacerlo, calabacita. No estoy hablando de eso, ma. Me voy a China. ¿Es por Chris? Yo no quise. ¿Y Chris se puso agresivo? No, claro que no. Como que no sabía qué hacer. Después de que se lo dije, creo que comenzó a entender. ¿Qué bien? ¿Qué bien qué? ¿Qué? ¿Por qué siempre nos estás espiando? No espiaba. Estaba estacionando el auto. Ya, suficiente. El que sigue. Nos toca. Nos toca. Hola. ¿Cuántos viajan? Solo uno. Boleto y pasaporte. Bien, Katherine. ¿Alguien empacó tus maletas o te dio algo que debías llevar? Mi mamá. ¿Es tu mamá? ¡Guau! Creí que eran hermanas. Y mamá, antes de llamar a seguridad, ¿alguien le dio alguna cosa para enviar en el avión? No. ¿No? ¿Ningún chocolate o un PlayStation? No, nada. ¿No caramelos? ¿Tampoco mermelada? ¿O algunas lindas botas vaqueras? No. No, de acuerdo, de acuerdo. Vamos, ¿quién murió? Tranquila, tranquila. Bien, tu pase. Vuelo 832. Ve a la sala 123, arriba a la izquierda. Y creo que llegaste justo a tiempo. Viajar ya no es como era antes. Ya, ya, tranquilízate. No, y los pasajeros tampoco. Cuídate, buen viaje. Siguiente, por favor. ¡Katy! Debí callarla. ¡Katy! No entiendo por qué quería pasarse de lista. Solo trataba de ser amigable. ¡Katy! ¡Katy! Lo lamento. Está bien, Chris. No importa. Hola, Chris. ¿Qué haces para estar tan delgado, eh? Y yo a ti. Adiós, amor. Adiós, pa. ¿Tienes todo? Sí. Escríbeme. Sí. ¡Claro! Adiós. Deje las flores, por favor. Ah. ¡Ah! Adiós. Adiós, amor. Buen viaje, chiquita. Me he comportado como una idiota. Atención, por favor. Pasajeros con destino a la ciudad de... Algunos días son más difíciles que otros. Salabacita, tu madre y yo hemos pasado estos 17 años viendo cómo te conviertes en la linda y sensible jovencita que eres. A donde vayas, no dudes que iluminarás al mundo. Con amor, mamá y papá. A la pasita. ¿Cuándo regresamos? No sé. ¿A dónde vamos? Abajo. Vamos a averiguar. Rápido. Claro. Allá está la entrega de equipajes. Todo se ve tranquilo, ¿sí? Hola. Hola, aquí estoy. Hola, por acá, por acá. Venga por este lado. Aquí. Hola. Hola, soy Calvin. Hola, soy Katie. Gusto en conocerte. El gusto es mío. ¿Y tú eres Sir Stuart? Ted. Ah, Ted. Mucho mejor. Lindo nombre. Es un enorme placer. Gusto en conocerte. Por favor, por acá. Disculpe. Disculpe. Por favor, todos vengan por acá. ¡Bienvenidos a Shanghai! ¡Bienvenidos a Shanghai! Hola, hola. Es un mal micrófono. Otra vez. Damas y caballeros, niñas y niños, hermanas y hermanos, ¡bienvenidos a Shanghai! ¡Sí! Doctores, enfermeras, voluntarios y estudiantes, bienvenidos aquí a China. Una pregunta, amiga. ¿Eres doctora? ¿Lo eres? ¿Que sí soy doctora? Soy jefa de enfermeras. Ajá. ¿Tú le crees? ¿Sí? Acepto. Bien, vamos a estar viajando durante una hora hacia su hotel. Y el hotel, el tránsito en Shanghai es algo difícil. ¿En serio? ¿Realmente lo es? Sí, es difícil. Y el hotel no está muy lejos del hospital en el que están ustedes, ¿de acuerdo? La cena va a ser servida después de... Después de que lleguemos y ustedes venían en el último vuelo con voluntarios. Bienvenidos, gracias por venir y disfruten el viaje. ¡Bien! ¿De dónde son? De Los Ángeles. Hola. Soy Linda, de Salt Lake. Hola, Linda, de Salt Lake. Soy Katie. ¿Y él es Ted? Hola, Ted. Hola, Katie. Los vi en el avión. Creí que venían con nosotros. Así es. Oigan, ¿qué tal el guía? ¿Qué les parece? Dijo que la primera dama esté en el hospital. No estoy segura, pero si es así, espero que esté bien. Los veré luego, ¿de acuerdo? Adiós. 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 ¿Así que conocen estrellas de cine? Oye, Katie, podemos estar juntas si quieres. Es mi tercera misión con el regalo del doctor y cada vez conozco a más y a más personas. Y nos divertimos mucho en la noche. A veces nos divertimos de más, no le digas a nadie, ¿eh? Y también tomo muchas fotos. Es hermoso. Oigan, vamos a tomar una foto ahora. Katie, Ted, por allá. Vamos a tomar una foto. Yo también puedo salir de la foto. ¡Cole, Calvin, corre! ¡Sí! Ahora tienen que decir, ya saben, digan, ¡yé! Ahora venga todo el mundo. Todos vengan, pónganse atrás. Oigan, ellos son Katie y Ted de Los Ángeles y Calvin es de China. Muy bien. ¿Cómo se dice? ¡Sí! Muy bien. Sí. 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 ¿La tienes? ¿Esto es todo? ¿Qué quieres decir? Dije, ¿esto es todo? Pues no está tan mal. ¿Sabes? Cuando salgo de viaje, hago de cuenta que es una aventura. De esa forma no me decepciono. ¡Guau! ¿Quieres esta cama? ¿Qué cama quieres? ¿Te importa si tomo esa? Porque en casa siempre duermo hacia el oeste. Y estando en China, creo que debo dormir hacia el este. Por suerte traje una brújula. Avísame si quieres sopa. Ah, ¿traes computadora? Siempre estoy en la computadora en casa. ¿Te imaginas qué haríamos sin las computadoras? ¿Celulares? ¿Qué estás buscando? Quería mandar unos correos. No encuentro dónde conectarla. Saliste bien. Linda, lo lamento. ¿Quieres por favor no hacer eso? Fue una buena toma. ¡Hola, Ted! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Katie, ¿te ayudo? Sí, estaría bien. ¿Sabes? Serás de los que se encargan de todo, Ted. Te lo apuesto. Trato de ayudar. Aquí hay... ¡Oigan, chicos! ¿Vienen a cenar? Por supuesto. Va a estar rico esta noche. ¿Qué vamos a cenar? No sé, pero... la primera comida siempre bien. ¿La primera comida siempre bien? Ajá. ¿O sea que la cena estará bien? Ah, sí. ¿Eso querías decir? Sí. ¿Sabes? No entiendo muy bien lo que dices, pero... tengo mucha hambre y voy a ir. ¿Quieren por favor llevar su fiesta a otra parte? Vámonos, chicos. Vámonos. Debe ser difícil pensar en otros aparte de ti. ¿Qué estoy haciendo aquí? Un momento, ¿sí? Claro. Creí que no llegarían. Katie, vas a trabajar en el recibidor, arriba, por el pasillo, ¿sí? Aquí hay una lista de procedimientos con el plan de esta mañana. Ted, vas a llevar pacientes de su habitación a preoperatorio. Oye, ¿a dónde crees que vas? También vas a trabajar en la cocina. Cuando se sirva la comida. Sí, vamos a comer col, no hay otra cosa. Cada paciente tiene un número que corresponde con el número de lista. Tengan cuidado para que todo fluya como debe ser. Y asegúrense de que cada paciente tenga su tipo de sangre en la muñeca mientras lo llevan al quirófano, ¿de acuerdo? Los dos, háganme un favor y traten de sonreír. Se ven asustados, ¿de acuerdo? Desculpa, ¿qué hay de mí? ¿Faltas tú? Sí. Eres tan guapo que voy a gritar, ven. ¿Eh? Ah, ja. Hola. Hola, soy Katie. Ah, no, Min. ¿Quieres hacer un dibujo? ¿Quieres hacer un dibujo? ¿Puedo? Min, hola. Déjame ver tu mano. ¿Un caifón? Un caifón. Un caifón. Ah. Mi'ao. Mi'ao. Chiu-min. Chiu-min, sí, Chiu-min. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Número 003. ¿Min? ¿Dónde está Min? ¿Katy, me das el expediente? ¿Katy? ¿Katy? ¿Te sientes bien? No puedo hacerlo. Es diferente de cómo se veía en la foto. Un minuto. Ven, vamos a hacer algo. Bien, vamos a tomar unas fotos y tú lo harás. ¿Sí? Mira. ¡Hola! Ven acá. Te vas a poner aquí. Así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hashuai! ¡Hashuai! ¡Shaniwa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, muchas gracias! ¿Bien? Hola, disculpe. Hola, linda. Ay, me voy a hacer ese peinado hoy. Creo que les gustará. Muy bien. Date la vuelta. ¡Shaniwaaaa! ¡Bella! ¡Hermosa, hermosa, hermosa! Aquí está. Disculpe, disculpe, señor, ¿qué cree? Venga conmigo, porque soy mayor. Eso es. Date la vuelta. Ven. Anda. ¿Lista? ¡Chao, Nika! ¡Eso es! Creo que ya puedes sola. ¡Hola! ¡Hola! Hoy cambió mi vida. Dile al señor Matthews que tenías razón. Te amo, mamá. Dile a papá que lo quiero. Me gustó mucho la vida. Me gustó la foto. Hola. Ay, no puede ser. Estoy tan cansada. Lo hiciste bien hoy. Gracias. Estuviste bien. No pude escuchar eso. Estuviste bien. Gracias. ¿A quién le escribes? Le estoy escribiendo a mis padres y creo que voy a escribirle al maestro que me dijo que viniera aquí. ¿Quién es? El señor Matthews. ¿Michael Matthews? ¿Sí, lo conoces? Sí, trabajamos juntos. En China. Es un maravilloso sujeto. No olvido un día que estaba camino al aeropuerto y... él me llamó y... me pidió que atendiera a un hombre atropellado por un autobús. Fue horrible. ¿Tú la conociste? ¿A quién? ¿A Lynn? ¿La conociste? Recuerdo que iba con una chica. No... ¿Sabes? No vi su rostro. Tal vez fue ella, pero... no lo sé. Solo recuerdo que el brazo del padre tenía múltiples fracturas. Estoy cansada. ¿Apagas la luz? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Sabe dónde está esto? Genshi, está muy lejos. ¿Qué tanto? ¿Sabe cómo llegar? Sí, señorita. Pero la distancia es grande y me dijeron esta mañana... que el autobús va a llevar a su grupo al Centro Cultural al sur de Shanghái. Entiendo. Quiero saber dónde está. Quiero ver a alguien. Aquí está. Aquí está. Se llega solo por autobús o auto. Luego, se viaja en tren y después, dependiendo de la hora, hay un autobús que la lleva allá. ¿Qué autobús lleva el tren? El autobús está aquí afuera a la derecha. Dice estación de trenes y llega a la estación central. Todos los trenes llegan a la estación central. ¿Me lo obsequié? Sí, señorita. Gracias. A usted. 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 ¡Gracias! ¿Español? ¿Hable español? Sí, su boleto. Gracias. De nada. Adiós. ¡Gracias! 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 Escuchen, ¿por qué no se adelantan al Centro Cultural? La encontraremos. ¿Estás segura de eso? Sí, la encontraremos. Nos veremos allá. Bueno, está bien. Ya la esperamos. ¿De acuerdo? Adelántense. ¿Segura? Sí, segura. Te veré allá. Oye, Linda, ¿por qué no vas a hablar con la empleada que está allá? ¿La empleada? Sí. ¿Aquella? Sí, aquella. Calvin, esa es una buena idea. ¡Sí! Tengo muchas buenas ideas. ¡Tengo muchas buenas ideas! Te oí la primera vez. Sí. Ven. ¿Puedo ayudarle? Sí. ¿Usted le dijo a una chica cómo irse? Solo le di información y vi que luego subió las escaleras y después... ¿Puedo ayudarles? Pues eso espero. ¿Quién eres? Hoy te vi afuera de la estación. ¿Por qué ves a mi hija? ¿Usted tuvo un accidente? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? No lo sé. A veces pienso en las decisiones que tomé. Mi vida sería muy diferente. Nuestras decisiones afectan a las personas que amamos. Aún no sé por qué no hubiera querido venir. Aún no sé por qué no hubiera querido venir. Mi compañera vendó su brazo. ¿En serio? Hola. Lin, sé que estás ahí. ¡Iñeo! Lin, sé que hablas español. Tuve que hacer un largo viaje. Quiero conocerte. ¿Qué quieres aquí? Mi padre no está. Por favor, déjame sola. Tu padre me ha hablado mucho sobre ti. ¿Hablaste con mi padre? Sí. Tomamos té hace unos minutos. Quería que habláramos a solas. ¿Eres... de la misión médica en Shanghái? Sí. ¿Eres doctora? No. Estoy estudiando en California. Te voy a hacer un poco de té. Ongo. No sabemos exactamente, señora Nelson. Solo sabemos que le dieron instrucciones para ir a otro pueblo. Pues entonces, tienen que encontrarla. ¿Cómo permiten que una niña de 17 años salga sola? Lo sé, lo sé, pero vamos a encontrarla. Escuche, tiene... Un segundo. ¿Tiene alguna idea de por qué se pudo haber interesado? Dije que espere. ¿Tiene idea de por qué se interesa en especial en esa chica? Nacieron el mismo día. ¿En serio? Le hablarás después. Un...un segundo. ¿Qué? Dinos. Dile que le hablarás después. Señora Nelson, ¿le puedo hablar después? Por favor. Se lo prometo. Llámeme, por favor. Sí, hablaré después. Hasta pronto. ¿Qué tienes? ¿Qué es? Vamos. ¿Qué, qué, qué? ¡Ya lo vi! ¿Qué estás buscando? Sí, ¿qué estás buscando? Esta chica fascinó a Katie. Nunca lo entendí. Voy a buscarla. Aquí está. Cuando al fin decidí involucrarme en esto, no sabía qué esperar. Creo que quería saber cómo era la vida en el mundo real. Claro que mi novio dijo que estaba loca. ¿Tienes novio? Sí. Llevamos juntos dos años. ¿Cómo es estar juntos? ¿A qué te refieres? A tener novio. Está bien. A veces es difícil. Todos piensan que tener novio es bueno, pero no es así. Tu padre me dijo que te gusta leer. Me gusta leer. He leído sobre América. Vi una película. ¿Qué película? Una de Roy Rogers. No creo que la haya visto. Te quiero decir algo. Me gusta lo que dices. Es la primera vez que vi tu fotografía. ¡Lin! ¡Lin! ¿Te dije algo malo? ¿Te dije algo? Por favor, vete. Lo haré. Déjame terminar. La primera vez que vi tu foto y vi que teníamos la misma fecha de cumpleaños, pensé por primera vez que había algo más que novios, compras, mirarse al sol en la playa. Entonces, ayer, cuando esos niños fueron a cirugía, sentí diferente. Sentí completamente diferente, porque no es lo mismo que veas la foto de una persona a que la veas en realidad. Quiero que sepas que me importa. Nunca he sentido el sol en mi rostro. Entonces, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quédate, voy a buscarlo. Ah, no, 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 no. Estamos juntos. No quiero que alguien más se pierda. Está bien. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Esperen, esperen. Lo vi en una película de vaqueros. Come más. Por favor. ¿Crees que me deje ver su rostro? Puede ser. Cuando lee, se quita el velo. Es mucho lo que cambia. Es muy diferente. ¿De qué están hablando? De ti. ¿Qué hablan de mí? Tu padre ve cuánto ha crecido su niña. ¿Qué quieres decir? Somos adolescentes. ¿Adolescentes? Sí. Es verdad. Puedes dormir aquí. Hay espacio. Ah, ¿puedo dormir? No, no, no. No vas a poder dormir si oyes mis… Ronquidos. Ronquidos. ¿Estás bien, Katie? Es que nadie sabe dónde estoy. Salí del hotel sin decirle a nadie dónde iba. Te aventuras en un país extraño. Así es. ¿Es guapo? ¿Quién? Tu novio. ¿Es guapo? Tal vez lo es. ¿Tiene un sombrero blanco? No sé si tenga uno blanco. Buenas noches, niñas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí no está. ¿Te perdiste, osito Teddy? ¡Katy! ¡Ay, cielos! ¿Estás loca? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo lamento, linda. ¿Y su brazo? Ya está bien. Gracias. Es un gusto verla. Sí. Tu novio es muy guapo. Oye, Ted. ¿Tienes un sombrero blanco? Ya está. Muy bien, pueden celebrar luego. Hay que prepararla. Espero que no esté anémica o tenga algún tipo raro de sangre. Si la necesita, yo la dono. Yo también. Muy bien, vamos para allá. ¡Vengan! 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 ¡Oh no, pó ni, pó ni, pó ni! ¡No, no, no! ¡Y eso no ha ayudado! ¡Yo ya lo ayudé! ¡B워서 a una! ¡Yo ya no me haces! Ante lo mandaste no. ¿Adés? Ante lo mandaste no. ¡Ojo! Quiere verte. Lin, tienes que volver a la cama. ¿Tienes miedo? Un poco. También yo. Precio sanguínea y pulso estable. Estará lista en 20 segundos. Listo. Ya es hora. Vamos al final. La cámara clings To the common fear Beyond all vanity Into a gaze To shoot you through Is the kindness We'd count upon Hitting everyone No, 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 no. No, 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 no. No sé qué de ahí. Venga, le mostraré algo. ¿Qué? ¡Venga, venga, ve, rápido! Vamos a llevarla a la cama. Disculpe. Levanté la sabana. No, no, no. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz